Un, dos Bonita consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraran las noches galladas De este pueblo viejo, de mi corazón Bonita consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraran las noches galladas De este pueblo viejo, de mi corazón Un, dos, tres, cuatro De casas pequeñitas, por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy vengo a tus calles, trayendo mis cantares Y con el alma enferma, de tanto padecer Quiero un bebito viejo, morirme aquí en tu sueño Y con el alma enferma, de tanto padecer 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 Quiero un bebito viejo, morirme aquí en tu sueño Y con el alma enferma, de tanto padecer Y con el alma enferma, de tanto padecer Quiero un bebito viejo, morirme aquí en tu sueño